César Pérez, yo con nosotros. César es un viejo amigo que ha colaborado con este espacio en múltiples ocasiones en cuanto a finanzas personales. Él es asesor, contable y asesor de finanzas personales y acaba de presentar el libro con el cuchillo en la boca. Bueno, lo acaba de sacar, pero ya está también en Amazon, donde lo podemos obtener. Cuatro claves para salir de esta crisis y reflexiones de las enseñanzas que nos deja. César me escribe y digo yo, es un tema muy, muy oportuno. Bienvenido, buenas noches. Gracias por recibirme, María Cela, es un placer para mí estar con ustedes. Igual. Hacía mucho que no te veíamos. Bastante, sí, me tienen olvidado. Yo lo que decía, esta pandemia ha sido un golpe en el bolsillo para todo el mundo, salvo contadas personas y sectores que lograron aprovechar la pandemia de alguna manera, pero para casi todo el mundo ha sido un mollo. Para la gran mayoría, sí, pero tú has dicho la palabra clave. Una de las enseñanzas que nos deja esta pandemia es el hecho de que nosotros podemos cambiar toda nuestra estructura de pensar y mucha gente ha empezado a pensar con respeto hacia el dinero. Es una de las enseñanzas que nos deja. O sea que antes, no, más adelante yo ahorro, ahora yo lo uso para lo que necesito y de repente se vieron que si no tenían ahorros no podían vivir. No solo eso, sino que malgastabas o comprometías tus ingresos futuros de cinco años en una feria, que obviamente un auto lo necesitamos todos, pero te diste cuenta ahora, ahora en este momento que estás sobreendeudado. Que es una de las... Y que malgastaste mucho, que hay cosas que te sobraban. Muy bien, que no tuviste un fondito de emergencias. Donde quiera que yo voy tengo que hablar del fondo de emergencias, porque eso es parte de las enseñanzas. ¿Y cómo se puede salir de ese hoyo? Cuatro claves para salir de ello, que tú resumes en un libro que no es el primero que escribes sobre finanzas. Sí, es mi segundo libro. Y es una historia bastante interesante porque en medio de la pandemia, con pocas cosas que hacer, ya se habían acabado las charlas, había que reinventarse. Entonces me empecé a escribir, ¿cómo vamos a salir de esto? Bueno, para salir de esto tengo que tener alguna estructura. Yo soy contador de costos, siempre he sido contador de costos, y siempre tenemos una estructura para salir de los problemas. Emprendamos un problema y hacemos una estructura. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué hago? Bueno, tengo que tener cuatro pasos en mi vida. Primero es fe, hay que tener fe. Yo soy muy creyente en Dios, yo soy católico, creyente en Dios, y sé que esto es una prueba que me está poniendo. Así que yo, con fe. Pero si tú no eres católico, tienes que tener fe en ti, porque lo mismo que tengo yo lo tienes tú, aunque seas incrédulo. Entonces la segunda parte tiene que ver con la visión, hacia dónde yo quiero llegar o dónde no quiero caer. Muy importante, si sigo así, con este estilo de vida, ¿a dónde voy a parar? Lo tercero es acción. No importa lo que tú tengas en la vida, María Cela, si tú lo piensas, eres idealista, eres fantástico, pero si no actúas, no vas a llegar a nada. Y lo cuarto es organización, que eso nos falta mucho. No estamos organizados de ninguna, ni siquiera los pequeños negocios, ni los medianos, y a veces hasta grandes, tampoco están organizados. Ah, uno piensa que es uno nada más. No, 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 es increíble cómo los negocios, por ejemplo, en este país, que me imagino que habrán tenido la oportunidad ahora de pensar un poquito al respecto, tienen un contador para que evade impuestos. Cosa que ya no se puede, a propósito, ¿eh? Ya no se puede, le estoy concediendo, no lo hagan. El que le ofrezca eso, no. No, exactamente, no. No, después se lo cobran, y con interés, y con multas, y con mora. Sí, no, porque el tipo se va, te hace el chanchullo y se va. Sí, sí, el lío te lo deja. Y el lío te lo deja, porque tú eres responsable. Entonces, todas estas cosas, uno las aprende de esta pandemia, ¿ves? Y eso yo lo plasmé en un libro, que al principio iba a ser una cuartilla, dos o tres cuartillas para pasar. Pero háblanos de dos o tres esas claves, o las cuatro, rapiditos, resumidas. Mira, para mí la principal es actuar. O sea, act la sustancia. ¿Ok? Actuar. Tú tienes que actuar, tú tienes que pensar. De hecho, si nos ponemos aquí a preguntarle a todos, todos tienen, y tú le dices, si te sacan la loto mañana, ¿qué haces? Todos te van a decir qué hacen. Invertir. Bueno, en este momento puede haber cambiado. Invertir, ¿verdad? En este momento puede haber cambiado. Ponle, ponle, sí. Pero ponle ese dinero en la mano, a ver si realmente van a invertir. Resulta que la gente que se saca la loto en este país, tarda 4.5 años en promedio en ser pobre otra vez. Porque no hacen lo que tienen que hacer, no actúan. No han sabido producir el dinero. Lo malgastan, lo malgastan. César, yo tengo una pregunta, no sé si me desvío un poco del tema, pero yo como joven estoy viendo, no solo que el joven quiere dinero fácil, sino que ahora se está arriesgando a invertir en cosas como, por ejemplo, las criptomonedas, que están muy de moda en este país, que no son ilegales, se pueden usar para hacer cosas ilegales, pero no son ilegales. La semana pasada creo que una de las más populares, la Dogecoin o algo así, cayó. ¿Qué a usted les recomienda a esos jóvenes que se meten en ese mundo y que creen que se van a hacer millonarios con la criptomoneda? Todas cayeron, todas cayeron, porque eso es todo un tema, ¿ok? Y es algo tan frágil que el comentario de Elon Musk la dispara a 55 mil dólares y el mismo comentario de Elon Musk la baja a 30 mil dólares. Ahora está en 36, por ahí. Mira, esto es una apuesta. Cuando se lee la noticia hoy de que el grupo, que le llaman grupo terrorista, yo me aíslo un poquito, creo que hacen cosas malas, pero no quiero entrar en un juicio de valores, Hamas, ¿verdad? Palestino. Ah, Hamas. Se financió, se está financiando a través de criptomonedas, a través de Bitcoin. Por eso decía que no es ilegal, pero se utiliza para hacer cosas ilegales. No deja huella. El narcotráfico está lavando dinero a través de la criptomoneda. Es porque no dejan huella. Nadie es el dueño de esto. Esa es una posibilidad. Eso es lo que me dice a mí, es que tarde o temprano los gobiernos harán así y cerrarán todo. Pero se ha disparado con la pandemia aquí. Sí, pero no les recomiendo a los jóvenes, a menos que tú tengas. A los jóvenes tienen buen estómago. Pueden perderlo todo y volver a recuperarse. Ahora, si tú eres mayorcito, como en mi caso, yo ni pienso en Bitcoin. Para nada. Bueno, yo perdí todo, yo perdí mi trabajo, yo no tenía ahorros, yo ahora he vuelto a recuperar mi trabajo, o me habían suspendido, ahora yo estoy trabajando nuevamente. ¿Qué debo hacer yo con ese salario que yo recibo? Yo tengo un esposo, yo tengo una mujer, yo tengo unos hijos. O sea, para cerrar... Compromisos, gastos. Lo primero es que... ¿Qué es lo que tú les recomiendas a las nuevas generaciones que ahora pueden formar un patrimonio para algún día poderse retirar? Lo primero es que... Si es que eso todavía es vale. Si no, no, eso se logra, eso se logra. Y les recomiendo a los jóvenes que busquen FIRE, F-I-R-E, que es un movimiento en Estados Unidos, FIRE, que buscan retirarse antes de los 35 años. Ay, por favor. Ay, por favor. ¿Cómo se pone a bola? ¿También van a llegar los milenios? Sí, pero, pero, espera un segundo, tiene sentido, tiene sentido. A ver, no, espera, me interesa escuchar esto. Digo, ya yo voy a hacer los 35, pero me interesa escuchar. Tiene sentido porque viven miserablemente los primeros 15 años de su vida productiva. Pero usted no sabe si se va a morir antes de los jóvenes. Bueno, pero tú me estás preguntando por algunas alternativas, esa es una. Ahora, la otra es... ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo tú puedes lograr? O matándose. O mira, ahorra, oye, viven miserablemente, ahorran hasta el 80% de sus ingresos mensuales. Invierten esos ingresos y de alguna manera logran retirarse. No todos lo lograrán, pero es una posibilidad. Pero hay una frase que a ti se te quedó una vez en la cabeza. ¿Cómo dice esa frase? No se puede vivir en la miseria por temor a la pobreza, ¿verdad? Entonces... Pero ese es un punto de vista. Es válido, hay gente que sí lo lleva. Vivir en la miseria. Pero el aprendizaje más importante de esto es que la gente tiene que saber que las crisis van a llegar. Durante mucho tiempo nos dijeron, ustedes que siguen esto, que la economía está blindada, que no aguanta cualquier crisis. Mentira. Un minúsculo microorganismo paró el mundo completo, ¿verdad? Lo segundo es, tú tienes de alguna manera, tú tienes que saber que todo el sobreendeudamiento, y mucha gente en este país está sobreendeudado como hablamos ahora, todo sobreendeudamiento es malo. Y lo tercero es que para las crisis, señores, las crisis hay que estar preparados, pero uno las enfrenta desde el pasado. No se enfrentan las crisis en el momento. Pero ¿cómo se ahorra en un país donde no te da ni para lo básico? La gente vive tirando el sueldo. Sí, pero perdóname un segundo. Hay un sector de la población que no puede. Totalmente de acuerdo. Ahí no hay nada que hacer porque, mira, finanzas personales es uno más uno, dos. ¿Ok? No somos él. Pero hay un sector de la población, un muy buen alto sector, muy grande de la población, que sí pudo organizar sus finanzas y de alguna manera ahorrar. ¿Ok? Pudo organizarse. ¿Ok? Para el que no puede, perfecto. Pero los que sí pueden, y aquí hay mucha gente que sí puede, este es el momento en que tienen que pensar, ok, ¿sabes qué? Esto es una advertencia. ¿Por qué? Porque esta crisis no ha terminado aún y ya tenemos que prepararnos para la próxima. ¿Va a venir otra crisis? ¿Cuándo? Post-pandemia. ¿Cinco años, diez años, veinte años? Post-pandemia se espera que haya un periodo de expansión. Y está sucediendo. Fíjate que la recuperación económica ha sido tan rápido que la gente se quedaba así. Oh, pero un segundo. ¿Pero para quién la recuperación? Para mucha gente. No, de verdad, se ha activado rápidamente ahora. Con un país detenido totalmente. Que estemos aquí en este momento es casi un milagro. Y eso es lo que está pasando en Europa, la recuperación económica, y es lo que está pasando, y es lo que se preveía, que después, como se ha visto antes, que después de una crisis tal, la recuperación sea mucho más rápida. Correcto. Para cerrar, ¿qué tú le recomiendas a la gente en este momento? Y a la gente que tiene algún capital, ¿qué hacer con ese capital? Porque eso es lo que la gente está diciendo, bueno, lo voy a invertir, voy a comprar algo, una propiedad, bienes raíces. Voy a meterlo en un fondo, lo meto en un banco y ahí se va a quedar porque no me deja intereses. Ya los intereses están por el suelo, lo cambio a dólares. Que bajó también. Exacto. La gente está aquí, ya no sabe qué hacer porque sabe que esto puede volver a pasar. Esa es una pregunta muy complicada y contestarla tan rápidamente sería irresponsable de parte mía. Ahora sí te puedo decir qué no hacer. No me metería en criptomonedas, si es mi dinero, ¿ok? Para empezar, no me metería en ningún negocio que yo no conozca. Porque sí, los intereses están bajos en el banco, pero en el banco están seguros. ¿Ok? Ningún negocio que me ofrezcan lo me metería. Y de alguna manera buscaría la forma de explotar algunas cualidades que tengo mediante un plan B de generación de ingresos. Hay gente que hoy, que el señor en esta crisis descubrió que era bueno cocinando. O por ejemplo, muchísimas startups y cosas de emprendimientos. Eso es un poquito más complicado. Eso es un poquito más complicado, pero conozco más de un startup que le está yendo muy bien. Que surgió de la pandemia, y surgió de la pandemia también. Pero eso es un poquito más complicado porque necesita de estudios, de análisis, de un, ¿cómo se llama esto? Plan de negocio, vender a los que quieren poner capital. Tú tienes dinero, yo tengo el negocio y tú inviertes y nos vamos a mitad, entonces ese tipo de cosas. Pero es importante. El ahorro y la importancia. Dime, háblame de eso. Para cerrar, el ahorro. Yo te he dicho ya dos cosas, pero es que el ahorro, nos dimos cuenta lo importante que era. Lo importante que es. Siempre nos han dicho, ahorra. Y solamente al niño que tú realmente lo haces, ganar dinero y lo haces ahorrar, o al adolescente, es que puede comprender el valor. Las alcancías ya no se usan. Es el método que usaban nuestros viejos antes para enseñarnos a ahorrar. Hablando de los viejos, mi mamá y mi abuela. Mi abuela era una mujer fantástica, bella mujer. Tenía facciones indias, incluso de esas indias del sur por ahí. Es que tú pareces. Y siempre tenía aquí, es que tú ni un señor más grande que otro. Y me preguntaba, ¿por qué? Hasta que me di cuenta que era el monedero. Dejé de preocuparme en ese momento que sacó el monedero. ¿Te acuerdas ese monedero de bolita, eh? Uno de grandes bolitas que se abrían así. Es de bolita que se abría así, sí. Y siempre tenía el clavo y resolvió los problemas. Pero nuestra generación perdió la noción del clavo. Nuestra generación, y peor aún, somos los padres de los millennials. Y no enseñamos a los millennials. ¿De qué cogean los millennials? De la parte financiera. Exacto, al contrario. Porque nosotros no le enseñamos. Exacto. Ok, entonces el ahorro es importante. Ahora, después que tú ahorres, tú puedes pensar en invertir, puedes pensar en cambiar a dólares, puedes pensar en... Ganes lo que ganes. Ganes lo que ganes. Siempre se puede ahorrar. Yo por lo menos te puedo dar muchos ejemplos frente a frente a mí, de cerca de gente que gana poco dinero, que ahorra. Y te puedo dar el ejemplo de muchas personas que ganan 10, 15 veces más y no tienen un solo centavo. Y no, gastan más de lo que... Gastan más de lo que... Gracias, César. El libro se puede encontrar en Amazon en versión digital y también el libro de bolsillo. El precio es bastante asequible. Sí, correcto. Ahí estaba viendo que eran 6 dólares y algo, ¿no? 6.99 la versión digital. La versión digital. La puede leer en cualquier teléfono, en cualquier computadora o cualquier, ¿cómo llama esto? Tablet. Ok. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Y que vuelva, que vuelva todo a ser normal. Voy a sentar a mi casa a esperar. Ay, ay, ay. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a José, Lora, Checho en conexiones, a Pito Mota y algunos comentarios que queremos hacer antes de despedir este programa. Ya volvemos.